¡Ay! ¡Ay! ¡Gavino Barrera! Gavino Barrera no entendía razones andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis, a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de vino en la mano, gritaba ¡Viva Zapata! ¡Viva! Porque era ranchero y el indio suriano, hijo de muy buena mata ¡Ay! ¡Gavino Barrera! Era alto, bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas ¡Gavino Barrera! Dejaba mujeres con hijos por donde queran Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada ¡Gavino Barrera! ¡Gavino Barrera con todo y caballo cayó con la balacera! La cara de ese hombre revolucionario cayó besando la tierra